Quien abandona la casa más famosa del mundo es... Quien abandona la competencia es... Agustín. Agustín, rápidamente te esperamos. Subite a tu Cabify. Nacho, te felicitamos. Desarmá tu valija. Seguís en competencia, chicos. Hasta el próximo anuncio cuando les hable acerca de la llave y el comunicado. Chau. Toma, madre. ¿Cómo me fue a ganar este pibe de la puta que me parió? Esto no se abre más. La quinta es tuya. Está bien, está bien. No pasa nada. Les quiero decir que disfruten mucho, que yo vine a jugar acá con todos y por todo. Este era mi gran sueño. No sé si se cortará acá o no. Capaz que nos vemos dentro de muy poco. No lo sé, así que... No lo sé, así que... No aplaudí. ¿Aplaudí? No. Me gusta lo mismo, ¿sabes qué? No aplaudí. Igualmente no estoy esperando tu aceptación o tu aprobación. No, pero me parece irrespetuoso porque yo en la segunda década hacía lo mismo. No fue, no fue. No me voy, no me voy. No me voy, termino esta para... ¿De entrada? Ah, bueno, traes a una entradita para... No está ahí. No, papá. Sí, está aquí, Loro, pero tampoco le hiciste así mal, boludo y... No, no es que me hace mal, pero le tuve que decir porque me dio bronca, boludo, olvidate. Fíjate, perfecto, casi perfecto. No, no, la verdad es que... Dari, viste, choca, pero también me da por el pelo, te traigo. Pero eso, ahora cuando se vaya, le voy a poder decir como te hace. Dale, dale, bien, la concha de la lora, te decías. ¿Viste que yo te dije si va Agustín? No me decía, no digas así. Te dije, si va Agustín. Sí, Val. ¿Eh? Como te digo. Trata de no, de que no, no, cuando se vaya ahí no festeje, no, nada, porque no es lindo hacer sentir mal a la otra persona, sea la que quien sea. No, 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 yo. Eso está bien, pero para la persona que está yendo... Pero no festeje, hice así porque yo fui el único. Yo, como que, dije, la pegué. No fue que... Uy, te vas. Fue... Porque yo hacía un rato... Te manjaste un mosquito, bro. Romina me decía, se va, Nacho. Digo, no, se va a Agustín. Porque la gente... Bueno, pero por las dudas no lo haga de vuelta. Bueno, está bien. Porque si la persona se está yendo, escucha un aplauso, es como... Es decir, ¿quién vole, digamos? Mira, el domingo pasado yo estaba en placa. El día sábado a la noche se pasaron dos horas hablando. No vos, vos no estabas, aparte, en la punta. No, porque mañana se va este. Y, escucha, mañana cuando se va quedamos nosotros y vamos a manejar todo de otra manera porque se va a terminar y que esto se va el viejo. Yo lo escuché también y yo estaba en placa. Bueno, pero vos no tenés que ser igual. Bueno, que yo no dije se va este. A nadie se lo dije a vos. Y a Romina. Sí, pues tuvo mucha gente contra. Está bien, pero ella miraba todo eso. También, obvio, pero también implica con quién vaya a placa. A ver, si vos vas a placa con... ¿Entendés? Ponele, si va a Alfa con... La Tora iba con otro, por ejemplo. No iba a tener el mismo caudal que con Alfa, ¿qué? ¿Entendés? La Tora no fue... No, esa para mí, esa placa estuvo recantada igual. ¿Cuál? Obvio. La Tora. Como a todo, pero por eso nos mandó a las dos. ¿Entendés? Yo fui con las dos, en verdad. Yo ya no me acuerdo las placas. Yo fui en una colatora y no... No, pero lo que yo te digo, ¿te acordás que él tiraba todo el tiempo esa en ahí? Porque yo no iba a tener apoyo, porque tenía mucho apoyo. Colatora y Juliana fui yo. ¿Puedes decir que fue la gente del generalismo que te apoyó? No, acá no hay política. Ah, ahí te lo estoy preguntando. No. Bueno, estamos hablando entre todos, pará. No, ya sé, pero... No te lo tomes, Amar, si yo te lo digo así. No, no, acá no hay política. No, no, yo lo que digo es que... Ay, pero le estoy preguntando lo que él está haciendo. No, no, yo digo que la gente que, por ejemplo, fíjate en las demás placas, obviamente, pero nos mandó a Juli, me manda a mí. Yo sabía que los votos de él, la que más bronca él tenía y quería que me vaya y que lo hiciera todo el tiempo, era yo. Se notaba. Todos los votos de la gente de él fueron todos para mí. Todos esos votos, ¿entendés? Y obviamente que los votos de quién sabía. Yo no quería que se vaya él, ni ella, ni él. Y todos los votos de mi gente, de la gente que a mí me apoya, fueron para él. Y también los de Juli. Pero después de Nacho y de Marcos, no, ¿me entendés? Porque yo, obviamente, Marcos no y Nacho tampoco manifestaba quién. No, pero a los míos, a los retornos de dos, no la van a ir a votar a ninguno de ustedes dos. Bueno, no puede ser, pero nosotros lo dejamos muy claro con Juli.